El miércoles se vivió una jornada violenta en Torreón, donde mataron a 8 personas. Los primeros hechos se registraron alrededor de las 14 horas del miércoles, donde se activó el código rojo, debido a que se reportaron detonaciones de armas de fuego en los sectores sur y norte de Torreón. En el ejido Paso del Águila se reportaron dos personas sin vida, mientras que en la colonia Luis Donaldo Colosio se reportaron a tres hombres muertos. Según las declaraciones de algunos lugareños, la pareja caminaba por la orilla del canal cuando fueron atacados a balazos por un grupo de civiles armados que viajaban en un vehículo del que se desconocen las características. Después en la colonia Luis Donaldo Colosio, un grupo de desconocidos irrumpió en un taller de radiadores denominado Carrillo y tras disparar contra tres personas que estaban dentro, prendió fuego al local. Y por la noche, balacer en la colonia División del Norte deja tres muertos y cuatro heridos, entre ellos un menor de nueve años, otro de dieciséis y un funcionario del Palacio de Justicia de Torreón. Alrededor de las 10.23 horas de la noche de ayer se activó el código rojo, luego de que vecinos del sector reportaron disparos a las afueras de una iglesia mormona. Estos acontecimientos se dan unas horas antes de que Rubén Moreira rinda su informe en la ciudad de Torreón.